Esta pieza me gusta muchísimo, ya tengo años aquí cantándolo en el repertorio Ahora con guitarra pariente dice más o menos así casi nada Requinto y rásquele que le dio comezón pariente El ayudante viejo dice más o menos así Un tiempo fui campesino y desde mi niño me enseñé a sembrar Pero tu vera tristeza viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares allá por Rogales Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando esté entre la gente que toque el gran chacal para estar alegre Y esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme y tuve que jugarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Este rancho de la palma tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Sale pues! ¡Sale pues! ¡Ahí quedó! ¡En exclusiva! ¡Como Paco! ¡Nos agradece a Cruz y a Mendoza! ¡Saludcita! ¡Sale pues! ¡Sale pues!